Bruno es hacia el otro lado Ahora la entrada de Heiko Westerman Y va a haber la cartulina amarilla Atención porque es la segunda, se va a la calle Y Varela la ve por protestar Vamos a ver la acción repetida Yo creo que Westerman está pensando Si no le llegas a enseñar la tarjeta a Pedro López Igual no me la enseñas ahora a mí Vamos a ver que nos dice la repetición Y ahí maldiciendo se le entendió todo a Pepe Mel Ahí se le escurre Llega tarde y levanta ahí la pierna Es posible que haya querido compensar ahí El árbitro